bueno estamos ya en el episodio número 5 del walkthrough de madmax y bueno vamos a hacer intentar hacer misión cintas de 20 minutos 20 menos para que no sea muy aburrido y bueno vamos a ver qué tal sale hoy hemos entrado en la base como habéis visto estamos ya aquí hemos aparcado el coche en un sitio perfecto para nosotros y bueno vamos a hablar con el jefe creo así que nada a ver qué nos dice vamos a hablar con él y chas de los que hay aquí no más de estrobo que bien vamos a hablar de la tarjeta que bien vamos a hablar de la tarjeta y pero es terror a propósito no we can de grip on these lands y y se caras y tools te bueno ¡Boo! Si pensaba que pudiera tener un acuerdo. Y luego... Gastón. ¡Gastón! Hehehehehehehehe Oh, un peep en el jar va cambiar tu mente. ¿Qué es el jar? Es una puerta, tienes que pasar a llegar a Gastón. Vele a ti mismo. Es en el barrio de los muertos. ¿Pero antes de hacer? ¿Tenemos un acuerdo? Sí... Estás muerto en la influencia de ese muerto guerrero. Y tendremos un acuerdo. Deberías tener un pequeño dedo blanco trabajando en tu auto. Necesitamos que se despegue si te vas a hacer bien en nuestro acuerdo. Tengo un acuerdo con Jane. Me construyó esa rifle de sniper y luego vamos a salir. ¡Vámonos! ¡Paco está feliz de cojones! ¡Paco está feliz de cojones! ¡Vámonos! ¡Paco está feliz de cojones! ¡Y algún tipo de mecanismo de trigger. ¡Oh, ¿Quieres un trigger, driver? Creo que tenemos algo viejo de armas en la caja. ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Este un gran maldito puede hacer algo de eso! ¡No tenemos a nadie que descubrir esa cosa de todas las mismas! ¡Y listo! ¡Dice no hay armas para hablar de! Y vamos subiendo las escaleras pos apocalípticas. Escaleras rodando. Ah, no puedo rodar entre las bases. ¿Por qué? Voy a ir de acuerdo, ningún amigo de mí. ¿Ves las ojo? ¿Has visto las ojo? ¿Has visto las ojo? Cuando tengas algo, Zanko, estoy listo para hacer el buen trabajo. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que es la ciudad de gasolina lo que hay de frente joder me ha costado no he hecho ni mindgar pieces vamos Paco yiehaw hay un trastaco de estos ¿qué es eso? no sé, pero bola no sé, pero 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 porque no sé, porque no sé, pero no sé, no sé, pero 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 no, no sé, pero no sé, pero no sé, pero no sé, pero no sé, no sé, pero no sé, pero no sé, pero no sé, la foto, pero en el cagadero, no sé, no, no sé, oh, no, no sé, no, no sé, no sé, pero Gracias por ver el video.